¿Qué tal amigos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video, en el capítulo de hoy, Significado del nombre Tiago. Tiago es un ser efervescente, autoritario, ambicioso, confiado y apasionado. Este hombre de acción necesita cansarse físicamente, e ir hacia adelante. A simple vista, es imponente, y parece un hombre fuerte, serio y digno de confianza. ¿Cuál es el significado del nombre Tiago? Tiago representa premio de Dios. Y asimismo ocurre con los nombres de pila, estos suelen tener un alto valor religioso. La razón de esto es que la mayoría de estos nombres surgieron en épocas donde la gente era sumamente supersticiosa y la mayoría de las costumbres estaban vinculadas al poder divino, pero estaban muy presentes en la vida cotidiana, predominando sobre la lógica. La Biblia fue la que dio origen a este nombre. Aún no se sabe exactamente de qué idioma proviene este nombre, lo único que se sabe es que el primer avistamiento de este nombre se encuentra en el antiguo libro canónico. Características personales del nombre Tiago La personalidad de Tiago encarna a un hombre muy enérgico. Las personas que llevan este nombre necesitan estar realizando una actividad con tal de no estarse quieto tiende a ser muy agotador para algunos. Su pareja tiene que ser sumamente paciente para poder aguantar su hiperactividad. Su alma gemela tendrá que ser una mujer activa, que sea totalmente capaz de seguir su estilo de vida y sienta que le completa por dentro. Tiene que tener una personalidad viva y alegre. Este no se deprimirá por estas desdichas y seguirá con su vida como si no hubiese pasado nada. En cuanto a su vida laboral, Tiago se suele ejercer su labor en áreas que lo sometan a estar bajo presión. Por lo general, éstos tienden a inclinarse por los deportes de élite, político o empresario, y por su alta energía subirá de cargo rápidamente hacia puestos más altos del empleo donde se encuentre. A nivel familiar, Tiago suele ser el sustento económico de la familia debido a su facilidad de escalar en los rangos de sus empleos. También se encarga de algunas tareas más sencillas, ayudar a sus hijos a hacer las tareas de la escuela y les dan muy buenos consejos que resultan ser muy útiles para su futuro. Tiago puede también ser considerado como alegre, aunque otros lo podrían catalogar como una persona agotadora y es que vivir el momento, para él, lo es todo. Pero no hay nada que temer, puede llegar a ser muy simpático, pero hay que tener cuidado, suelen contar con un carácter muy fuerte con el que no es muy bueno lidiar. Ya con respecto a las chicas estas deberán llenarse con mucho valor y fuerza y demasiada convicción para poder aguantar el fuerte carácter de este hombre, sin embargo, es importante aclarar que los hombres bajo este nombre dejan de amar con mucha facilidad y es por esto que todo avanza con mucha naturalidad. Odia las infidelidades, ya que suelen entregar toda su sinceridad y fidelidad para que les devuelvan lo mismo. Es una persona totalmente muy familiar, adora a sus hermanos y padres, suele ser considerado con sus abuelos y los defiende y ayuda incondicionalmente. Respecto al trabajo, se mueve en gremios muy estresantes y punzantes, por ello se le da muy bien el deporte, las ventas, el periodismo y las relaciones públicas. Es una de las personas destinadas para optar por cargos importantes y una vez allí no hay manera de desenroscarlo. Dentro de su núcleo familiar, Tiago es quien lleva las riendas económicas, típico de un hombre que le gusta el dominio y la independencia. No obstante, su característica también la lleva en el núcleo familiar. ¿Cómo se escribe Tiago en otros idiomas? En coreano se escribe Onomástica o santoral de Tiago La onomástica es celebrada el 20 de enero, se celebra su santo. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video, si fue así dale me gusta y no olvides suscribirte para más contenido, les deseo un excelente día, hasta luego. Gracias por ver el video.